Hasta el momento, la variante más peligrosa y más contagiosa era la variante Delta, que apareció en India. Pero este 26 de noviembre del 2021, tenemos una nueva variante del SARS-CoV-2, que viene a ser B.1.1.529, donde la Organización Mundial de la Salud ha designado a B.1.1.529 como un VOC, por sus siglas en inglés, que significa una variante de preocupación, llamada Ómicron. La variante B.1.1.529 se notificó por primera vez a la Organización Mundial de la Salud desde Sudáfrica, el 24 de noviembre de este año. Y la primera infección confirmada conocida por B.1.1.529 fue de una muestra recolectada el 9 de noviembre del 2021. Esta nueva variante no solo ha sido confirmada en Sudáfrica, sino también ha sido identificada en Botswania, Bélgica, Alemania, Hong Kong e Israel. Esta variante tiene una gran cantidad extremadamente alta de mutaciones, alrededor de más de 30 mutaciones, y es potencialmente más contagiosa. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud la ha considerado como una variante de preocupación, y esto es por tres motivos principalmente. Número uno, por el aumento de la transmisibilidad, o un cambio perjudicial en la epidemiología del COVID-19, es decir, en el aumento de casos. Y probablemente existe evidencia de una mayor gravedad de la enfermedad. Número dos, por el aumento de la virulencia, o un cambio en la presentación clínica, es decir, un cambio en los síntomas de la enfermedad. Y número tres, por la disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, o de los diagnósticos de las vacunas, o de las terapias disponibles. Esto quiere decir que esta nueva variante podría comprometer la efectividad de las vacunas, pero esto aún no lo podemos saber con certeza. Ante tal situación, los CDC también han declarado estar siguiendo los detalles de esta nueva variante, y esperan que Omicron se identifique rápidamente si es que surgiera en Estados Unidos. Y todavía seguirán las investigaciones sobre esta nueva variante, ya que surgen muchas dudas por resolver. Mi recomendación es mantener la calma, seguir protegiéndonos, seguir las recomendaciones, que esta batalla contra el COVID-19 aún no se acaba. Así que suscríbete y sigue atento a las actualizaciones sobre esta nueva variante Omicron. ¡Gracias! ¡Gracias!